Estamos aquí en Fundido Negro con el director de la película Antes de la Quema, Fernando Colomo. Fernando, enhorabuena por la película, es un gran proyecto. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que estoy muy contento de la rueda de prensa, que las proyecciones a las 9 de la mañana siempre son un poco duras, pero parece que ha gustado mucho y que se lo han pasado bien. Estaba la sala repleta. Fernando, los actores están hablando muy bien de ti, están hablando maravillas. Yo quiero saber cómo ha sido para ti trabajar con ellos. Bueno, pues la verdad es que ha sido un gusto, porque no siempre pasa. Es decir, yo siempre intento que haya buen ambiente, que haya buena química, pero en el caso de Antes de la Quema ha sido excepcional. O sea, se han hermanado todos ellos. O sea, había una química estupenda, sobre todo en el núcleo importante. O sea, Salva con las dos chicas y con la madre, y con Tuti también. Entonces, eso la verdad es que es una suerte. Es decir, que no siempre pasa. O sea, depende mucho también de la calidad humana de ellos. Salva que tiene un papel descomunal, y además está en todos los días de rodaje estaba Salva. Y entonces, Salva es un ser excepcional. O sea, es un tío con una humildad tremenda, con una capacidad de entrega total. Muy buen actor, que puede hacer comedia y puede hacer drama. Entonces, yo creo que Salva ha sido un poco el alma de la película. Ha conseguido como que todo el mundo se encontraba bien. Era el primero a la hora de salir de juerga. Yo esto me enteraba por los whatsapp del grupo que había, que veía que siempre era el que decía, Salva, estamos en no sé dónde, veneros para acá, tal, no sé qué. Y todo eso hace que al final se note. Luego también gente muy profesional, muy seria. Empezamos a ensayar meses antes del rodaje. O sea, no ha sido eso de que te encuentras y vamos a rodar, sino que empezábamos a ensayar, probábamos los diálogos, cambiábamos los diálogos, los adaptábamos un poco a ellos. Eso ha hecho también que ellos se sientan mucha responsabilidad con la película y hayan tenido mucha libertad. Y para mí ha sido un placer. O sea, yo me sentaba ahí y veía cómo se desarrollaba aquello de una forma muy natural y muy orgánica. Y a pesar de que la película no es una película de gran presupuesto, o sea, no hemos tenido ni mucho tiempo para rodarla, ni muchos medios, pero hay todo este calor humano que se nota, al final queda ahí. Ellos me han comentado que les dejabas proponer mucho, que tú proponías, ¿cómo ha sido ese trabajo de hermanamiento con ellos? Pues primero viene del trabajo de preparación, es decir, de que ellos tuvieran el guión meses antes y primero lo discutiéramos y luego fuéramos escena por escena, estudiándolas, ensayando, probando cosas. Yo les grababa con el teléfono, venían a mi casa los fines de semana, porque todos tenían trabajos y estaban haciendo cosas. Y yo luego todo eso lo pasaba al guión, se lo mandaba el guionista, el guionista a su vez lo volvía a retocar y lo limpiaba, le daba otro enfoque, pero ya tenía, digamos, como el sabor de ellos. Y luego yo les decía siempre, decir las cosas de verdad, o sea, utilizar vuestras palabras. O sea, si algo veis que queréis cambiar, cambiarlo. Y era siempre, o sea, una especie de pimpo, ¿no? O sea, ellos hacían cosas, yo les daba también un feedback y ha sido un trabajo que al final yo creo que lo que ha salido ha sido mucha verdad. Fernando, en la película se palpa la química, se palpa el buen rollo. ¿Cómo ha sido todo el equipo? El equipo técnico, imagino que también habrá tenido mucho que ver en toda esa magia que se ve en pantalla, ¿no? Sí, sí, el equipo técnico también estaba muy unido. Yo creo que también influye mucho el hecho de rodar en Cádiz, ¿no? Cádiz tiene un sabor especial, o sea, tiene un humor, tiene una personalidad, tiene un carácter, o sea, la gente es muy irónica, o sea, utiliza el humor como forma habitual, como forma de salir de sus desdichas. Es la provincia que más paro tiene de toda España y ellos lo saben llevar de una forma especial, ¿no? Entonces, yo creo que ellos también se han integrado muy bien en Cádiz, ¿no? El hecho de rodar y vivir ahí, o sea, yo vivía en el centro del barrio de la Viña y también, pues eso, los días de fiesta y tal, pues te mezclas con la gente, vas hablando con todo el mundo y tal, se te va pegando el acento y vas cogiendo toda esa química, ¿no? El acento gandalu y el gaditano son muy golosos, ¿eh? Son muy golosos, no, no, a mí me encanta, el acento gaditano me encanta. Y también la posibilidad de, que comentábamos en la rueda de prensa, ¿no? De quitar este acento neutro que muchas veces se utiliza, pues en series de televisión y tal, que hace como que no se sepa de dónde es cada uno, ¿no? A mí siempre me ha gustado el mezclar, ¿no? El que haya distintos acentos, o sea, el que se sepa de dónde es uno y es otro. Aquí tenemos por un lado el gaditano, pero también hay personajes madrileños y Manquiña es un personaje gallego, ¿no? Y todos hablan, pues según ellos, ¿no? Yo creo que eso le da verdad, le da riqueza también. Yo deduzco que a ti los carnavales, las chirigotas te deben maravillar porque en la película cobran, son casi un personaje mismo. Sí, sí, o sea, yo no conocía mucho de Cádiz, o sea, creo que es la capital española que menos había visitado. Había estado solamente un par de veces y casi como de paso, pero todo el mundo me hablaba de Cádiz, ¿no? Y entonces también eso ha sido un aliciente a la hora de hacer la película, ¿no? El poderla rodar toda allí, de hecho, en la preparación, que bajamos muchas veces a Cádiz para contactar con el mundo del carnaval, con el mundo de los chirigoteros que salen en la película, y todo eso me iba enriqueciendo, ¿no? O sea, yo notaba que era un mundo especial, o sea, que a cualquiera que preguntabas en la calle por una dirección te hacía tres chistes, ¿no? en un momento, ¿no? O si ibas a comprar al súper igual, al pagar, a hacer un comentario y tal, ¿no? Entonces, claro, todo eso yo lo iba percibiendo, ¿no? Y yo creo que todo eso al final va saliendo en la película. Para terminar, quiero preguntarte, quiero decirte enhorabuena por la sección oficial. ¿Qué se siente estar en sección oficial en el Festival de Málaga? Pues la verdad es que es una alegría, porque es la segunda vez que estoy, pero con una separación de 20 o 21 años. O sea, estuve, me parece que fue en el segundo festival de Málaga, pero he venido muchas veces al festival. O sea, por distintos motivos, o sea, por homenajes a amigos, una vez que me hicieron a mí también un homenaje, y entonces le tengo mucho cariño al festival y a la ciudad de Málaga, ¿no? Que también la conocía más que Cádiz, ¿no? Pero Málaga me parece una maravilla, o sea, me parece una ciudad perfecta para vivir. O sea, lo tiene todo, ¿no? El carácter, el clima, la cultura, todo. Opino igual. Fernando, enhorabuena y muchísimas gracias por la entrevista. Que disfruten mucho el festival y del trayecto que es el proyecto que ha hecho, que es magnífico. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.